Antes de comenzar con este video, les invito a seguir tanto a mi como a la patrona en nuestros Discord. Primero, al de la patrona Jess, con temática de Naruto, donde podrás encontrar fanfics de todo tipo, también con temática yaoi, claro que sí, así como muchas dinámicas que te van a asombrar. Por otro lado, a mi Discord con temática de Clam, donde veremos todo aquello relacionado con Sakura, Tsubasa y cualquier obra del grupo Clam, así como dinámicas que te pueden fascinar. Recuerda, los mejores servers de Naruto y Clam los puedes encontrar aquí, por lo que vayan a darle amor uniéndose a ambas comunidades. Ahora sí, podemos comenzar. Sakura Carcaptor Repair Record por fin está aquí, por lo que yo, su muy carismático conductor, Alex Jam, les traigo el video que ustedes han estado esperando y obviamente del juego que hemos estado esperando. Vamos a instalarlo de una vez tanto para PC como para celular. Por lo que vayan por su botana, pongan esas bonitas y redonditas nacas en el sofá, cama o donde carajos quieran. Y sin más que decir, comencemos. ¡Echa más esa intro épica, joder! ¡Gracias! 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 Así es muchachos, el juego de Sakura Carcaptor Repair Record por fin ha salido a la luz. Por lo que es momento de ver cómo se instala este juego que tanto hemos estado esperando. El día de hoy, como dicen en el título, se los traigo tanto para PC como para móviles. O sea, para tu celular, así todo tostadora que tienes ahí en tus manos. ¡Esta porquería se va a romper! Así que vayamos con este tutorial. Bueno, lo único que van a necesitar muchachos en esta ocasión, como la vez pasada cuando instalamos el juego de Happiness Memories, es una aplicación, bueno, esto es para PC, llamada Blue Starks. Esta aplicación es la que vamos a utilizar el día de hoy. Pero, como dicen en el título, también va a ser para móviles. ¿Cómo voy a instalar este programa si no tengo una jodida computadora? Bueno, ahorita les voy a decir en qué parte la instalación va a ser igual tanto para PC como para móviles. Así que, primero, vamos iniciando con los de PC. Van a descargar e instalar este programa que les voy a dejar aquí abajito en la descripción de este video. Ok, es fácil de instalar. Solamente le van a dar a siguiente, 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 instalar. Y ya saben qué pedo con lo demás. Una vez descargado e instalado, vamos a iniciar el programa y esta es mi interfaz que les va a dejar a ustedes. Aquí solamente esperamos a que cargue sin ningún tipo de problema y solamente esperemos a que termine de cargar. Solamente van a descargar la APK, la van a arrastrar hasta este programa y se va a instalar solo. O simplemente van a darle doble clic a la APK y solito el programa lo va a identificar y lo va a instalar. Una vez instalado, lo vamos a abrir. Desde este momento, los pasos tanto para PC como para móviles es lo mismo. Igual, esta aplicación sirve para móviles, sirve para celular. Igual, solamente descargan la APK, lo instalan en su celular y sin ningún tipo de problema ya lo estarán instalando. Lo abren y como dije, a partir de este momento, tanto los pasos como PC y Solar son los mismos para poder instalar el juego de Sakura Cardcaptor Repain Record. ¿Ok? Una vez iniciado, vamos a buscar aquí simplemente Sakura. Así tal cual, Sakura nada más. Sakura y le vamos a dar un clic o un enter o bueno, le vamos a dar a buscar. Y como ven, aparece en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el sexto lugar. Y aquí está, Cardcaptor Sakura Repain Record. Le vamos a dar, ya nos aparece el botón de descargar. Aquí ya es momento de que nosotros podamos descargarlo sin ningún tipo de problema. Ok, muchachos, por fin vamos a tener el juego de Sakura que tanto hemos estado esperando. Vamos a darle a descargar y obviamente le damos permisos. Y nos queda solamente esperar a que termine la descarga. Ok, mis Cardcaptors, una vez finalizada la instalación, les va a pedir, ¿Quieres instalar esta aplicación? Obviamente le vamos a dar que sí, pues, ¿Qué más hacemos todo esto? ¿Verdad? Pues, más. Y nos estará instalando la aplicación del juego. Solamente esperamos unos cuantos minutos, segundos, depende de la tostadora que tengamos. Y, la aplicación ha sido instalada. Aquí en el escritorio, o ya sea en el menú principal de su celular, les dejará el acceso directo. Así que, bueno, esto es para iniciarlo desde aquí, o desde la aplicación de CubeApp, o en este caso, desde la aplicación de BlueStars. Así que, vamos a darle en abrir. Obvio que sí, ya lo queremos jugar, ya lo queremos probar. ¡Shingada madre! ¡Sí! ¡Sí! Solamente esperamos a que inicie, obviamente esto lo voy a agrandar para mi mayor deleite, deleite visual. Y, pues, esperemos, esperemos a que inicie. Obviamente les va a tener que iniciar, todo va a salir bien, sin ningún tipo de problema. Ok, 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 aquí ya está iniciando el juego. Victor Entertainment, que obviamente son los que nos darán el juego. Y, de hecho, se los estuve diciendo muchas veces en el... En el... Ok, esta cosa no tiene volumen, perdón. Está. Aquí está el juego, mis chavacos. Aquí está el juego de Sakura Cardcaptor Repair Record, versión 1.0.2. Ok, por fin lo tenemos aquí. Por fin, por fin, por fin, por fin. Bueno, muchachos, ¿qué hacemos después de esto? ¿Qué hacemos después de este momento? Bueno, lo único que vamos a hacer, a partir de aquí, es solamente darle click al logo de Sakura Cardcaptor Repair Record. Le vamos a dar, va a sonar algo así como brillitos. Y, esperamos unos momentos. Si no aparece nada, le vamos a dar otra vez. Les va a salir que, obviamente, si queremos aceptar los términos del juego, etcétera, 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 etcétera. Y, obviamente, les vamos a poner que sí. Después nos va a pedir que pongamos su nombre. Yo me puse Alexian Pro. Y, obviamente, va a lanzarnos esta opción de que tenemos que descargar 150... 150, bueno, 150 megas para que funcione el juego. Le vamos, obviamente, a dar que sí. Nos estará, nos estará, ahora sí que poniendo la descarga. Y, de fondo, nos va a poner un soundtrack parecido al anime de Clear Card. Y, obviamente, con los datos de, o bueno, la introducción de personajes que ya conocemos. En este caso está Sakura. Y le vamos a dar siguiente por aquí. Ahí está Kero, obviamente. Ahí está Tomoyo. Ahí está este Shaoran, supongo. Ahí está, Shaoran, bebé. Ahí está, obviamente que sí. Y, después, pues, aparece Sakura otra vez. No aparece ningún otro personaje. Lástima, porque yo recuerdo que en el juego de Happiness Memories venía desde Sakura, Chiharu, Naoko, Yamazaki, Toya, ¿quién más? Yukito, etc. Pero solamente vienen como que los cuatro principales, que son Sakura, Kero, Tomoyo y Shaoran. Entonces, nada más esperamos a que termine de descargar esto. Y, desde aquí, de una vez les digo que aquí termina el Shingao, 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 Tutorial. Espero les haya gustado, muchachos. Ya depende de ustedes si lo quieren jugar o si no. Y, pues, obviamente, después de la descarga les va a salir la introducción de este maravilloso juego. El cual, obviamente, yo se los voy a traer en el canal. Obviamente, claro que sí. Entonces, mis Car Captors, hasta aquí yo me despido. En fin, mis Car Captors, solamente es de Sakura Car Captor Refine Record. Espero les haya gustado este video. Por lo que si fue así, les pido de favor que vayan dejando su pedazo de like. También activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video mío. Compartir todo el contenido de este hermoso canal del carajo. Y también dejar sus comentarios sobre el que les pareció este video. Tutorial sobre cómo descargar e instalar el juego de Sakura Refine Record. Obviamente, tanto para PC como para el celular. Díganme, ¿lo van a jugar? Además, si llegaste a esta parte del video, ¡comenta! Así verá quién es en verdad un Car Captor de corazón que se ve en los videos hasta el final. Y claro, recibirá a cambio su respectivo corazón. ¡Siganme en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram! Así estamos más en contacto y compartimos algunos mamazos. También no olviden síguerme por mi canal de Twitch, twitch.tv barra AlexJampro. Al igual que en mi canal secundario de Gameplays, donde también subimos contenido casi diario y transmitimos en la noche. Y por qué no, a los discursos de La Patrona y El Mío, donde podrán encontrar infinidad de actividades. Y obviamente, estamos viendo películas los viernes, sábados y domingos. Así que allá nos estaremos viendo. Y claro, suscríbanse a este hermoso canal para más contenido de la sakurita. Todo lo que tenga que ver con el universo clan, doramas, anime y mucho más. Yo me espero, cuídense mucho y ya os veo en otro video del reminísimo carajo. Salve aquí, en su hermoso canal. Hasta luego mis amantes de Sakura Cardcaptor Repair Record. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!